¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Super Gameplay. Os dije que traería un gameplay de Mario Sunshine y aquí estamos. Super Mario Sunshine. Es para mí de mis favoritos por cuando lo jugué y por lo que representa y desde luego que es uno de los mejores títulos para GameCube. Para muchos es el que más se aproxima a lo que representó Mario 64. Pero bueno, este es uno de los Marios gordos, uno de los Marios tochos, uno de los buenos Marios. ¿Qué quiero decir con buenos Marios o Marios gordos? Quiero decir que el Mario de NES es un Mario de los gordos, un Mario grande. El Super Mario World para mí también es un Mario grande. El Mario 64 y en este caso el Mario de GameCube es este, es el Super Mario Sunshine. Luego lo que ha salido después de este, lo único que quedan son los Mario Galaxy 1 y 2 que la verdad es que son fantásticos. El 2 es un maldito espectáculo y voy a decir una palabrota, pero ya, quiero quitar las palabrotas de aquí porque no me gusta, porque queda feo. Bien, a continuación os vais a ver ciertas imágenes de lo que es Mario Sunshine. Mario Sunshine es un juego de 2002 y que para ser de 2002, maldita sea que gráficos tiene. Llevaba creo que un procesador AMD que lo que hacía ayudaba mucho con el tema de los líquidos. Como veis en pantalla, lo único que teníamos que hacer es que la isla estaba manchada con esta mierda de pintura chunga, así psicodélica, que ponía una especie de Mario parecido a ti, un Mario hecho de agua, o así, que era como un Mario malvado, o alguien que se disfrazaba de Mario. Pero no, como no os quiero spoilearos, tampoco os voy a enseñar muchas pantallas para que vosotros podáis descubrir. Pero bueno, quiero recalcar el comportamiento de los líquidos, cómo se comportaban los malditos líquidos en una... Es que es maldita sea, que es Gamecube, que es una consola de 128 bits, que no es ni PlayStation 3 ni nada. Lo que estáis viendo se ve un poquito regular, más que nada porque estamos hablando de que esta consola salió justo después que PlayStation 2 y Xbox, la primera, no la Xbox One, porque si ya nos hubiésemos liado del todo, después de PlayStation 2 salió Gamecube. Y bueno, cuando ibas eliminando los líquidos y demás, pues iban apareciendo nuevas pantallas en las cuales entrar, que lo cierto es que todo lo que es gráficamente este juego era un maldito espectáculo para la época en la que estaba. Pero bueno, como iba diciendo, no se puede capturar a mayor calidad este Mario Sunshine porque es de Gamecube y la entrada es VGA, o sea que esta es la calidad que podemos encontrar. No sé yo si está disponible la eShop de Nintendo Wii U, que si lo estuviese sería una gran compra para vosotros si pudierais hacerlo. Si no, tenéis la Wii y podéis conseguir este juego, seguramente lo podéis conseguir en Amazon, pues muy baratito. A lo mejor por 10 euros lo tenéis en casa, lo cual está bastante bien. Y lo podéis jugar en vuestra Wii, en la Nintendo Wii, no la Wii U, sino en la Wii. Lo podéis jugar perfectamente, este y cualquier otro juego de Gamecube que queráis jugar. Por favor, quiero que presteis especial atención a detalles como lo que he dicho del agua, y en este caso detalles como lo que vais a ver ahora, que os voy a enseñar hasta reflejos en espejos. Es decir, fijaros cómo se refleja aquí Mario, en este caso era un gran salto todo esto para nosotros. Había grandes detalles, muy bonitos como en todos los Marios. Los personajes que mucha gente decía, es que es infantil, como los Marios son muy infantiles. No, pero bueno, como veis aquí nos enfrentábamos a jefes finales como el maldito calamar este con un corcho en la boca, al cual le estirábamos su boquino y siempre con mucha gracia y con mucho arde los matábamos. Lo cierto es que nunca realmente, Mario siempre ha sido verdad que ha sido un juego de aspecto infantil y colorido, pero no quiere decir eso que no te vayas a entretener. Es como Zenda Wind Waker, que es un juego que al final es hasta violento incluso, pero el aspecto es infantil porque tiene colores y demás, no lo sé. Fijaros cómo entra, ese tipo de partículas y demás, yo no lo había visto hasta el momento. Todo el comportamiento del agua, hay que recalcarlo mucho, muchísimo. Y para que veáis cómo son las pantallas, este es el Mario malo, este es el Mario, el Mario chungo, el Mario azulete, que era el malo de todos. Y bueno, tú recorrías estas pantallas, todas muy, 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 muy coloridas, llenas de luz, en las cuales siempre el agua es protagonista porque el agua es realmente el arma del juego. O sea, tú no disparas fuego, no disparas nada, disparas agua. Fue un cambio bastante radical y sobre todo, mira, veis, aquí el agua, cómo se refleja, es acojonante. Bueno, a lo que voy. El cambio fue bastante drástico porque, coño, no había disfraces ni nada. La gente decía, pero esto no es Mario y demás. Pero bueno, consiguió bastante éxito a la larga, sobre todo de crítica y de público. Y mucha gente tiene este Mario como uno de los grandes Marios. Evidentemente que es uno de los grandes Marios. Yo creo que top 3 de Marios está este. Yo creo que Mario 64 y este están ahí. Y también, pues por supuesto, habría que recalcar. Yo es que los Galaxy me parecen también un espectáculo. Más que nada por la revolución que supone todo el cambio de las gravedades y todo eso. Y como siempre, como en todos los Marios, hay fases como esta que estáis viendo, que son fases alternativas, en las cuales ya no llevas la mochila. Y te recuerdan muy, mucho a los Mario 64. Por eso digo que tienes estas fases clásicas de Mario, que también son muy, muy, muy divertidas y muy entretenidas. Sobre todo porque lo que mola de Mario es hacer acrobacias una detrás de otra seguidas y hacerlo rápido para sentirte ágil y que eres bueno jugando a Mario. Nada más chicos, soy Tony. Si me podéis seguir en Twitter y Facebook y me podéis seguir por la calle. Ya sabéis lo que tenéis que hacer ahora. ¡Pulgarcito! Nos vemos chicos. ¡Adiós!